Como parte de la operación World Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año. Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones, razón por la cual debemos asegurarnos de que el medicamento primero no haga daño, es decir, debemos asegurarnos de que sea seguro y de que funciona. Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo según la Organización Mundial de la Salud, de las cuales por lo menos ocho han logrado llegar a ensayos clínicos en humanos dentro de ellas. La del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna, que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial. La producción ya está en curso porque se necesita fabricar suficientes dosis para realizar los ensayos clínicos, como se puede imaginar, y vamos a aumentar de escala para que estemos listos para el cuarto trimestre, para que podamos suministrar un número suficiente. En Estados Unidos, la compañía moderna basada en Boston continúa su carrera por desarrollar esta vacuna, luego que el gobierno estadounidense acordó pagar 483 millones de dólares para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.